Y bueno, cambiemos de tema, porque el Festival Internacional del Tamal regresa mañana en la Ciudad de Indios. Se espera, por supuesto, que el evento atraiga a cientos de personas que buscan comer unos buenos tamales. Vamos a pasar con Marco Revuelta, que nos tiene más información sobre este festival. Marco, adelante. Elena, muy buenas tardes. Así es, este festival es uno de los encuentros más grandes en el país, dedicado especialmente al tamal. Los organizadores han agregado días y la entrada seguirá siendo gratis. Empezando mañana jueves, la Ciudad de Indios estará de manteles largos. A las cinco de la tarde se encenderá el árbol navideño, localizado en las afueras del ayuntamiento. Invitamos a todas las familias aquí, que traigan a los niños, traigan a todas las familias, para aprender el árbol y festejar con nosotros. El vicealcalde de la ciudad, Oscar Ortiz, señala que esto oficialmente arranca a la temporada navideña. Y qué mejor detalle para marcar el inicio de la gran fiesta dedicada a una de las comidas más importantes en la cultura hispana, el Festival Internacional del Tamal en Indio. A tus maestros, tus amigos de la escuela y pues es toda la familia aquí de Indio que vamos a estar festejando. Este año el gran festejo se llevará a cabo en el Parque Mayos. Las puertas estarán abiertas de cinco a diez de la tarde, jueves y viernes, para que la comunidad pueda disfrutar del mercadito de noche. Tener unos cuantos vendedores de tamales, vendedores de joyería, de ropa, o sea, en un nivel un poco más pequeño. Música en vivo, un carnaval y luces navideñas animarán los cuatro días. El sábado y el domingo será un paraíso para los aficionados de los tamales. O sea, va a haber tamales artesanales que son 100% veganos, tamales de lo que es el jackfruit, de champiñones. Juan Carlos Baraja es el director culinario del festival. Yo pienso que el secreto de un buen tamal es comértelos súper calientitos recién hechos. El año pasado ganó el premio mayor con sus tamales de birria. Y llevar ese título, pues sí, es algo chido que puedes presumir. Este año me hicieron a director culinario del festival del tamal, puesto que no podré participar, que está bien. Pero me gustaría obviamente que darles esa experiencia a otros vendedores, ya sean locales o de fuera, que se lleven ese título. Algo nuevo que la comunidad puede esperar es la oportunidad de disfrutar de tamales de diferentes familias del Valle de Cochela con artesano tamalería. Eso se me hace muy padre, ¿no? Esa tía, esa abuelita, esa vecina que sabes que hace buenos tamales, pero que ahorita no tienen esa capacidad para unirse al festival. Recuerde que la entrada es gratis y entre las actuaciones principales se encuentra la banda Machos y el grupo musical Santa Cecilia. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Gracias, Marco. Mira, quiere uno hacer dieta y pues no puede.